...y paso a leer su currículo. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue becario von Humboldt en Alemania, del INAN-ILANUD, y del Instituto Max Planck. Colaboró en el Instituto de Criminología de Colonia. Se ha desempeñado como funcionario judicial en la República de Argentina. Profesor de Derecho Penal y Criminología en diversos países. Es autor, coordinador y director de diversas obras, entre artículos y libros, así como conferencista en diversos países, en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela, España, Alemania y otros. Tiene su manual básico de Criminología, Criminología Latinoamericana, primera parte y segunda parte, entre otros más, que ya les hablará en un poco de... Les pido un aplauso para recibir al doctor Carlos Elbert con el tema ¿Existe una criminología postmoderna? Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para que ustedes me puedan identificar mejor. Efectivamente, yo trabajo en criminología hace mucho tiempo y mi trabajo más empleado es mi manual básico, es mi manual básico de criminología, esta es la cuarta edición argentina, este manual tiene también una edición colombiana y ha sido, y tiene dos ediciones brasileñas en portugués, de alguna manera, y está a punto de ser presentado el 31 de este mes, la quinta edición corregida y ampliada. Así que, bueno, ese ha sido el trabajo donde yo me explayo sobre una cantidad de temas que a ustedes les interesan más de cerca. Pero resulta que acabo de sacar otro libro, que está más allá de lo estrictamente didáctico. Este libro se llama Criminología, Ciencia y Cambio Social. De este libro que estoy presentándoles, acaba de salir en Argentina, he tomado algunos temas que voy a desarrollar aquí. Y para que ustedes le pongan un contexto a esto que voy a leerles, generalmente yo leo mis conferencias, le pongan un contexto, decía esto que voy a leerles, para que ustedes sepan a dónde va este tío con estas cosas que nos está contando. Supongan que yo les diga en este momento, después de las conferencias que acabamos de escuchar, que todo eso que han escuchado es falso, porque la ciencia no existe, los métodos no existen, la razón humana no existe. Suena fuerte. Suena fuerte. Por supuesto, mis colegas se enojarían mucho conmigo inmediatamente. Bueno, no vayan a creer que esto lo digo yo. Esto lo dicen importantes autores, filósofos y epistemólogos, como Feyerabend y Lyotard, entre otros, que son los llamados filósofos postmodernos. La propuesta de los filósofos postmodernos es que en realidad hemos vivido equivocados. Y por una larga serie de explicaciones muy profundas, muy discutibles, pero muy atendibles y muy seductoramente presentadas, estos señores nos llevan a la conclusión de que no podemos hacer ciencia. Y que la ciencia es un mito, es un mero relato, y es un relato mentiroso. Bueno, imagínense cómo nos afecta esto a todos los que estamos aquí. Nos merece prestarle una cierta atención al problema. Por cierto, la atención que yo le presto, que es toda la que pude, la concentro en este libro. Y lo que les voy a dar aquí es un mero resumen, donde probablemente algunos puntos les pueden resultar un poco lejanos y otros bastante más cercanos. Ojalá que tenga suerte. Bien, el título de mi conferencia es, obviamente, ¿existe una criminología postmoderna? Porque si pretendemos que la criminología es ciencia o es parte de la ciencia, tenemos que responder a esta serie de preguntas. ¿Hay ciencia? ¿Y esa ciencia es moderna o es postmoderna? Y ahí adentro, en esa gran crisis de todas las ciencias, tenemos que ubicar a la criminología. Bien, en una obra reciente, que es esta, me esplayé sobre las objeciones más importantes a la concepción moderna de ciencia. A través de dos autores centrales, Lyotard y Feyerabend. El impacto de sus obras y la polémica consecuente, que ya lleva más de 20 años, serían ardos de exponer aquí en todos sus detalles. No obstante, aceptemos como convención que esas críticas conmovieron al pacífico esquema de las ciencias modernas, obligando a replanteos y a incorporar puntos de vista novedosos, que implicaron la revisión de esquemas fosilizados, la flexibilización de las estrategias o métodos de investigación y una desmitificación importante de la autoridad científica y académica. Ahora bien, aquellos embates y estos logros no instalaron un cambio sustitutivo. En tanto, las comunidades científicas de todo el mundo se reacomodaron y absorbieron el material teórico, pero no se desprendieron del marco epistemológico de la modernidad en ningún lugar del mundo. Ello sería un primer indicio de que la vigencia, utilidad y legitimidad de la ciencia, con sus sistemas, con sus métodos y su apego a la lógica racional, habría salido con vida de los escombros tras los bombardeos postmodernos. En 1994, Alessandro Barata había señalado con su gran sagacidad que lo moderno es tan antiguo y lo postmoderno tan reciente que todavía no existe una generación de intelectuales formados en una cultura así llamada postmoderna. Pues bien, transcurrido el lapso que se asigna a una generación, la realidad muestra que el oleaje postmodernista no comprometió la navegabilidad de la barca, no obstante, las averías causadas. Por cierto, al utilizar la figura de la nave, pensamos en un contexto filosófico capaz de producir proyectos y elegir rumbos. Y no olvidemos, o no olvidamos, que la defensa de estas hipótesis chocan con la escéptica postmoderna, según la cual todo intento de organizar algún discurso se transforma fatalmente en una, entre comillas, metanarrativa justificadora. Nosotros creemos, en cambio, que los retrocesos, frustraciones y cambios de rumbo son parte consustancial a toda navegación por el campo de lo racional, sin perjuicio de que ella, en algún momento, pueda quedar atrapada en alguna calma chicha. Por otra parte, cabe aclarar que no concebimos a la ciencia como una aristocracia del pensamiento, capaz de lograr verdades absolutas, sino como una organización lógica que obtiene conocimientos con un grado importante de rigor metodológico, fundando racionalmente sus postulados. Si, por el contrario, como alegan los críticos, la razón apenas proporciona un discurso legitimante, plagado de subjetividades que tiñen todos sus productos, la pretensión científica sería inconsistente e inútil, pese a los esfuerzos que se hagan para sostenerlo. Semejantes cuestiones no son, entonces, un mero detalle o un problema interno de la filosofía. Por el contrario, reclaman respuestas que justifiquen nuestro intento de seguir adelante, delimitando un modelo de razón legítimo para el tercer milenio. Como está dicho, no hay verdades en ciencia, y aun cuando ella logra, en algunas ocasiones, altos niveles de certeza, en otras apenas consigue proporcionar índices diversos de probabilidad. Todos esos tipos de saber no son más que aproximaciones a un conocimiento asegurado.